Jugaremos, muévete luz verde La vaca, Lola, la vaca, Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca, Lola, la vaca Jugaremos, muévete luz verde Quiero que vengas con tu ritmo a mi parranda Y como loco tú puedes mover las patas Solo recuerda, soy vaca Jugaremos, muévete luz verde Es una patita que es muy divertida Todo el día se ríe a carcajadas Con su cua, cua, cua Por aquí, por allá Porque hoy es un día es ¡Bien!